¿Qué significó jugar en el Nelmi, en el patio de tu casa, como te decían? Ah, una alegría muy grande, están mis amigos, mis familiares, mis tíos, compañeros de colegio, están todos acá a la vuelta, así que eso es lo lindo, poder reencontrarnos con dos vellos, que no los veo casi nunca, una vez al año o dos veces al año nada más. ¿Te gustaría algún día formar parte del proyecto de Salta Vásquez? Sí, yo he hablado antes de esta temporada para venir, pero bueno, por un tema de distancia y de tiempo que tenía, no se podía, pero bueno, nunca cerré la puerta, así que el día de mañana si se da, estaré disponible para hablar y ver si se puede. Siete triples en la noche, buena marca. Buena marca, buen número, fue bueno la verdad. Contento y ahora seguramente va a aguantarme toda la gastada de lo que tengo acá a la vuelta, pero bueno, ya está, ganamos. La gente vino a ver a ganar a Salta Vásquez, terminó viendo este avance, amargaste a Salta Vásquez. Sí, sí, la verdad que bueno, se dio así, pero bueno, recién explicado ahí, yo fetejé los goles, estaba pensando en el equipo nuestro, pero bueno, contento por el rendimiento que tuvimos.